Bienvenidos a Come Bien. ¿Cómo estáis? Espero que muy, muy bien, que hayáis tenido un dulce día. Hoy os traigo un pastel típico americano, hoy vamos a hacer brownie. Es muy fácil, ya sé que siempre digo que es muy fácil, pero vais a ver como no tiene ninguna complicación. Para realizar este brownie vamos a necesitar nueces, azúcar moreno, mantequilla, huevos, harina y chocolate para fundir. Y aquí tenemos unas villutas de chocolate que utilizaremos al final para decoración. En primer lugar vamos a tener la mantequilla blandita. La habremos puesto en el microondas a que se reblandezca un poquito para que ahora al ponerla en la máquina podamos esponjarla bien. Agregamos la mantequilla. Y con la varilla, para aplicarle aire, vamos a esponjarla. Vamos a empezar a velocidad bajita e iremos incrementando poco a poco. Ya tenemos la mantequilla esponjada. Mirad qué textura ha obtenido. Ahora le agregaremos la cobertura de chocolate que ya tenemos fundida. La podemos fundir en el microondas teniendo cuidado de hacerlo poquito a poco y dándole vueltas para que no se queme o al baño María. Los dos métodos son buenos. El microondas es más rápido pero lo podemos hacer de cualquiera de las dos maneras. Y ahora vamos a mezclar despacito con el fin de que se mezcle todo bien. Una vez tenemos el chocolate mezclado con la mantequilla, vamos a pasar a mezclar en un bol aparte los huevos con el azúcar moreno. No vamos a montarlos, solamente vamos a mezclarlos bien. El azúcar moreno nos va a aportar una textura crujiente dentro del bizcocho. Una vez que ya lo tenemos bien mezclado, se lo agregamos a la mezcla de mantequilla y chocolate. Y mezclamos de nuevo en una velocidad baja. Una vez que se han incorporado bien todos los ingredientes, vamos a ver que tenemos una masa muy esponjosita. Vemos que están todos los ingredientes bien mezclados y ahora le añadiremos las nueces y la harina. Vamos a mezclar bien de forma que no quede ningún grumo de harina. Una vez que tenemos la mezcla bien homogénea, vamos a pasar a ponerla en unas cápsulas. Las cápsulas las vamos a poner dentro de estos moldes con el fin de que no se nos abran demasiado. Porque con el peso de la mezcla para el brownie, al hornear probablemente se nos abriría mucho. Y como queremos conservar la forma, lo pondremos dentro de las cápsulas. Colocaremos las cápsulas de esta manera. Y pondremos hasta tres cuartas partes de mezcla de brownie. Y ya están listos para ir al horno. En el horno lo tendremos a 200 grados entre 10 y 15 minutos. Para averiguar en qué momento están cocidos, pincharemos con un palillo y cuando salga limpio sabemos que están cocidos. Ya han pasado 25 minutos. Hemos sacado nuestros brownies del horno. Aunque queman un poco, huelen deliciosos. Están listos para comer. ¿A qué ha sido fácil? Brownies muy fáciles. Espero que intentéis en casa hacerlos vosotros también. Me despido de vosotros hoy con una frase de Woody Allen. Las cosas no se dicen, se hacen. Porque al hacerlas, se dicen solas. Un abrazo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!